Bueno, estamos muy contentos de haber inaugurado estos Juegos. Hoy iniciamos realmente la fiesta deportiva en el voleibol, el tenis en mesa, el béisbol y el tiro deportivo. Ya ellos arrancaron. Ya hoy a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, comenzamos el acto inaugural. Espero que el pueblo venezolano lo haya disfrutado. Un evento en el cual se mezclaron el deporte urbano, la cultura, la sinfonía también, porque la orquesta también de aquí del Distrito Capital hizo presencia, además de ese encendido del pebetero, que creo que fue lo más hermoso. El pebetero con nuestra campeona mundial menor, Roili Peinado, eso creo que fue el punto mágico con el que finalizamos. Y bueno, el ver a Cacri, la canción oficial, la canción que lleva el sentido de qué queremos en estos Juegos, que es un Juego Limpio, que queremos estos Juegos, que sea hermandad, compartir, divertirse, porque somos jóvenes, porque la competencia está en el momento, en el tiempo que tenemos ahí en la pedana, en la pista, en el gimnasio, pero después el convivir entre hermanos. Entonces esa canción que la hicieron también colectivos urbanos, también crea ese toque especial y que se apropie a Caracas nuevamente de estos Juegos. Cacri, Cacri, el perrito mestizo, nació de un joven de un colegio de aquí de la Ciudad Capital, que él dibujó, diseñó a su mascota y nos mostró ahí que él había rescatado a un perrito de la calle y ese perrito mestizo llamado Cacri, con ese enlace de callejero criollo que decimos en la cotidianidad, Cacri vino para acá a traer más que una mascota un mensaje, que es el rescate de todos esos animalitos, la conciencia animal. Cacri va a estar siempre interactuando en su página oficial, Cacri Oficial, en el Twitter, llamando e invitando a que también adopten a los amiguitos que llegaron hoy aquí al desfile. El desfile es como ustedes bien lo vieron, un desfile en que no solamente iba al abanderado, iba acompañando a la delegación, sino que también iba un perrito que era su mascota. Esa mascota lo va a estar acompañando a esa delegación y esa delegación va a buscar que ese perrito, que ese perrito lo adopten, que ese perrito tenga una familia. Eso es bueno, es también buscar el incentivo de que el deporte no está aislado a la realidad social. El deporte se une a todas las luchas que tenemos en la sociedad y no solamente la lucha contra la obesidad, que es una lucha nuestra, propia del deporte, con el nutrirse bien, sino que también queremos ver el tema ecológico, que cuidemos el ambiente, queremos involucrarnos en el tema del cuidado de las mascotas y del rescate de las mascotas. Queremos que el deporte esté en todos los espacios y por eso sí, seguir sintiendo la integración de la sociedad y bueno, siempre trabajando en un solo gobierno, tenemos esta cohesión y bueno, podemos hacer una armonía en cualquier espectáculo como este. Bueno, lo disfruté muchísimo, creo que es importante que se retomen estos Juegos Nacionales Juveniles. Para mí, bueno, fue en la oportunidad que tuve participar como juvenil en este tipo de Juegos, fue una experiencia increíble poder compartir con distintos deportes, representar a tu estado esa competencia sana, porque al mismo tiempo estás compitiendo, tienes un rival, pero al mismo tiempo también estás haciendo muchos compañeros, muchos amigos que están en esa misma lucha por triunfar, por dar lo mejor, por demostrar todo lo que se han preparado para una cita tan importante como esta, la inauguración. Creo que bueno, digna pues de esta fiesta que vamos a celebrar en estos días, disfruté muchísimo todo el acto, especialmente bueno, el encendido del pebetero fue muy emocionante y yo creo que bueno, demuestra también la capacidad que podemos tener de organizar este tipo de eventos. Bueno, primero muy feliz de estar acá, felicitaciones a esos más de 6.000 atletas, más de 10.000, casi 10.000 compañeros y compañeras entre el equipo técnico, los entrenadores que están acompañando estos juegos, felicitar a mi querida amiga Alejandra Benítez por esta hermosa inauguración, por lo que ha sido toda la preparación, el proceso clasificatorio, el recorrido del Fuego Patrio por todo el territorio nacional y bueno, desearle el mayor de los éxitos posibles a los 6.092 atletas que están participando, desearles que bueno, que le echen pichón, que gane el mejor, el que no gane, que le siga, que siga trabajando, estos juegos son muy importantes, son juveniles, esto nos permite revisar cuáles van a ser las generaciones para los próximos ciclos olímpicos, un país que está aspirando además a organizar unos Juegos Panamericanos para el 2019, seguramente de los atletas que veamos aquí hoy serán los atletas que nos representarán en esos Juegos 2019, decirles que cuenten con todo el apoyo del Estado, del gobierno bolivariano que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro, de seguir invirtiendo en infraestructura, en eventos deportivos, en dotación, en acompañamiento, en escuelas de formación, en la realización de eventos deportivos, ya llevamos los Juegos, el Preolímpico de Baje que quedó muy bien organizado, ahora estos Juegos Nacionales, tenemos una gran cantidad de calendarios deportivos interesantes a la vista y bueno, muy feliz, la inauguración estuvo muy bonita, creo que el encendido del pebetero impactó a toda la población, fue una propuesta fresca, urbana, que caracteriza Caracas, van a ser unos Juegos que se van a realizar entre Vargas, Caracas, Miranda y dos disciplinas deportivas que vamos a hacer en el Estado Carabobo y bueno, muy felices, muy contentos y que esto siga consolidando todo el esfuerzo que se viene haciendo en materia deportiva y allá como Ministro de la Juventud, bueno, esta es la nueva juventud, esto coincide el lunes que viene con el inicio de clases, vamos a tener más de 10 millones de jóvenes en clases, esto coincide con el éxito que tuvo hace poquito la Sinfónica Juvenil que fue aplaudida por el mundo, es decir, es una juventud que en lo académico, en lo deportivo, en lo cultural, se está levantando, se está despertando, yo creo que la única posibilidad de que Venezuela sea un país potencia es seguir apostando a su juventud, desde todos los ámbitos, desde el ámbito deportivo, desde el ámbito cultural, desde el ámbito científico, seguir apostando en ella, yo creo que en la juventud venezolana hay un gran potencial, pero bueno, hay que acompañarlo, hay que desarrollarlo, hay que formarlo y creo que vamos por el camino correcto.